Bien, seguimos con más entrevistas. Nos acompaña esta mañana el coordinador zonal del ECU 9-1-1. Temas de seguridad importantes. Primero, se ha generado un trabajo coordinado para garantizar el tema de la seguridad a los estudiantes que están en este proceso de rendir el examen, ser bachiller. Y lo otro también, hoy en la tarde se reactiva la actividad dentro del INTI RAIMI por San Pedro y San Pablo en Cotacachi, temas que sin duda generan especial y particular interés a la función y a la actividad que realiza el ECU 9-1-1. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hablamos sobre lo primero, con este tema de aporte a la seguridad en el proceso de tomar el examen, ser bachiller. ¿Cómo se ha establecido el trabajo? ¿Qué labor viene cumplida el ECU 9-1-1 en el tema de eso, de garantizar la seguridad de los estudiantes? Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, desde el día de ayer a las seis de la mañana nosotros en el ECU 9-1-1 instauramos el puesto de mando unificado, el PMU, en donde fueron o acudieron todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Aquí participó el Ministerio de Educación, participó un representante del CENESID, la Policía Nacional, que es una pieza clave en este tipo de actividades, el ECU 9-1-1 con las instituciones articuladas, la Secretaría de Riesgo, las Fuerzas de Más y todos estamos instalados ya allá y vamos a permanecer hasta el día lunes, en donde se tomarán todas las decisiones de acuerdo a las necesidades de cómo vaya evolucionando este programa. Nosotros hemos dado especial atención a aquellos colegios en donde tenemos instalados alrededor de 38 cámaras que tenemos en los establecimientos educativos y vamos a dar seguimiento, como les decía, hasta el día lunes. Son alrededor de 13,289 estudiantes que van a rendir esta prueba y tenemos 109 unidades educativas en las que se va a realizar este proceso. Estamos muy comprometidos en este tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad de importancia y esperamos que vayamos a concluir el día lunes de la misma manera. ¿Por qué consideraban que es importante establecer un operativo especial de seguridad en un tema como la toma de un examen de ser bachiller en este caso? Bueno, siempre, no es la primera vez que lo realizamos, lo hemos venido realizando el año anterior también. La importancia es porque necesitamos que los alumnos, de acuerdo a la coordinación que se realice, pues todos tengan acceso a este derecho y también pues que no sean víctimas justamente de alguna situación delictiva a las afuera de los colegios, como también esto conlleva la aglomeración de gente, aglomeración de muchas personas que también quieren aprovechar esta oportunidad para vender sus artículos, algunas situaciones que vienen a relación de esto mismo. Y por eso es que las instituciones nos hemos desmembrado con el fin de que los estudiantes puedan acceder a este examen sin ninguna novedad. Y en lo que se refiere a otro tema que genera especial importancia, hoy ya se retoman las actividades dentro de la celebración del INTIRAIMI en Cotacachi, ¿cómo se está articulando? Y en el tema del ECO 911, ¿cuál es la labor que ustedes están realizando en torno a eso, a garantizar la seguridad dentro de esta expresión cultural? Es otro tema importante que ya lo hemos venido manejando también, es el segundo año que lo hacemos durante mi permanencia acá. Sí, nosotros para esta oportunidad como Servicio Integrado de Seguridad colocamos una cámara más aparte de la que colocó también el Ministerio de Educación, es decir, estamos contando con tres cámaras alrededor del parque justamente en donde es el punto central de esta festividad. Ahora en esta oportunidad pues vamos a trasladar también un dron que nos han prestado desde la ciudad de Quito con el fin de atender este pedido. Y este dron tiene una cualidad importantísima en el tema de la definición de la imagen y del alcance que tiene esta cámara pues y nos va a permitir justamente determinar inclusive hasta rostros de aquellas personas que vayan de alguna u otra manera a transgredir el normal desarrollo de esta actividad. La aplaudo muchísimo, la señora gobernadora pues se ha puesto a la cabeza después de haber conocido las novedades que se dieron durante la semana anterior. Y pues el día de hoy personalmente ella va a estar en Cotacachi conjuntamente con todas las autoridades en las instituciones con el fin de ir evaluando y colocar un puesto de comando dentro del mismo parque en donde se va a desarrollar esta actividad con el fin de que las autoridades puedan tomar las decisiones en ese momento y que se evite justamente que esta fiesta degenere un proceso de violencia. Ustedes se encargarán en el monitoreo, pero todo está articulado con las diferentes instituciones. Así es, todas las instituciones, el día de ayer nos hemos reunido conjuntamente con la señora gobernadora y todas las instituciones que intervienen acá, parte especialísima, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Ministerio de Salud también y hemos tejido muchas estrategias con el fin de que estas sean aplicadas desde el día de hoy. Esperamos que con las conversaciones mantenidas ya entre las autoridades y los representantes de las comunidades pues se llegaron a unos acuerdos y lo que esperamos es que estos acuerdos se vayan cumpliendo. Para eso estarán allá y estaremos todas las instituciones con el fin de garantizar justamente que esos acuerdos se den y que esta fiesta se desarrolle con total normalidad. Es decir, en este momento todo el personal del ECO 911 está activado por el tema tanto del examen Cervachiller como el tema de la celebración del tiramí en Cotacache. Así es, estamos nosotros ejecutando los planes de contingencia que tenemos. No vamos a descuidar de ninguna manera las emergencias que normalmente ingresan hacia nuestro centro, pero sí le estamos dando una especial atención justamente al examen de Cervachiller y también pues a las actividades que vamos a tener en Cotacache y en el resto de las provincias por el tema del intireño. Temas importantes que hay que considerar, lo importante es que el ECO 911 está activado y siempre está presente para poder pues actuar o coordinar la actuación en caso de una situación de emergencia. Agradecemos a la Crona Carlos Cadena su presencia esta mañana, contando los detalles en torno a la actividad que viene cumpliendo el ECO 911. Finalizamos el espacio de entrevistas de amigos televidentes, pero no se vayan, tenemos más que compartir con ustedes aquí en Café Noticias.